Hola Aries, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con su siguiente lectura. Vamos a ver qué es lo que sus guías quieren comunicarles. Tengan muy en cuenta sus mensajes generales, así que tomen solamente aquellos que ustedes sienten que les resuena y suelten por favor el resto también al universo. La carta que sale, muy bien Aries, la primera carta que sale, honestamente a veces barajo y saco las cartas con los ojos cerrados, no me di cuenta exactamente, pero me parece que fue esta. Y este es el espíritu de la anguila eléctrica, me parece. Y dice, trae tus ideas a la vida o trae tus ideas a la realidad. Es decir, el finalmente manifestar algo realmente delante de nosotros, el hacer un deseo que se vuelva real, el traer una idea a la vida, el finalmente lograr algo, incluso si es que es un proyecto, un emprendimiento, una empresa, algo que ustedes habían estado simplemente pensando, finalmente darle vida también. La carta número 24, y miren cómo se complementan las dos cartas. Esa es la carta número 7, el espíritu de la abeja, y dice, espera dulces resultados. Así que Aries, en la base, se está quedando la carta número 15, puede que ese número sea importante para algunos, el espíritu de la vaca, y dice, los milagros son infinitos. Aries, tremenda lectura, como siempre la de ustedes. Vamos a ver qué es lo que el tarot quiere decirnos con estas tres cartas particularmente. Así que, no se olviden que si esta lectura les resuena, el mejor apoyo que ustedes pueden darme es dejarle un me gusta a este video, y si es que en caso desean también un pequeño comentario, no se olviden de suscribirse para el chat que vamos a estar teniendo dentro de unos días. Así que, la primera carta de la anguila eléctrica que nos indicaba el traer ideas a la vida, el hacer realidad algo que tal vez estábamos pensando. La primera carta, la carta número 3, 3 de espadas. Luego está la carta del 10 de copas. Una carta más, por favor, para Aries. Ok, Aries. Y la carta del 10 de pentáculos. Esto, literalmente, 10 de copas, 10 de pentáculos, es justamente lo que tanto nosotros siempre queremos manifestar, ¿cierto? Una estabilidad, no solamente emocional, sino también una estabilidad económica en nuestra vida. Luego, en la base, se está quedando la carta del 6 de pentáculos, que nos está hablando de signos de tierra. Claro que sí, Tauro, Virgo, Capricornio, pero esa carta tiene una conexión bastante importante con el arcano mayor número 11 que representa la justicia. Así que, Aries. La carta del 3 de espadas nos está anunciando una temporada que ustedes han estado viviendo, donde ha habido tal vez un dolor, una separación. Tal vez, incluso, ¿no? El hecho de salir intempestivamente del trabajo. ¿Ha ocurrido algo en sus vidas últimamente que los ha sacado de su zona de confort? Que ha podido, de cierta forma, digamos, ¿no? Tal vez malograr algún plan que teníamos en mente. Tal vez algo que nosotros estábamos esperando que se solucione. Finalmente no lo hizo y simplemente se terminó. Pero tenga muy en cuenta, Aries, algo. 10 de copas y 10 de pentáculos han salido literalmente seguidos, ¿sí? Estas dos cartas son las cartas de mayor peso en el número 10 particularmente. Sobre todo porque el 10 de copas es el sentirnos en éxtasis emocional. Es decir, el sentirnos plenamente felices, el sentirnos completos por algo o con alguien incluso también. Y este 10 de pentáculos nos está anunciando una ola de buena suerte en nuestra economía. Así que prácticamente, ¿no? El hecho de plasmar un sueño, una idea en realidad, de traerla a la vida, a pesar de las circunstancias que podamos haber estado viviendo con este 3 de espadas, signos de aire, presentes, Géminis, Libra, Acuario. Recuerden que el 3 de espadas, es el recordar el dolor constantemente, el recordar lo que nos hizo mal. Tal vez, digamos, a alguien que nos haya podido traicionar, alguien que nos haya podido dejar, abandonar, etcétera, separarse. Esta carta no está necesariamente ligada a las emociones, sino a los pensamientos negativos, dolorosos, que traen a la vida esas emociones. Porque las espadas nos representan pensamientos. Así que, de cierta forma, es el hecho de que a veces nos acordemos de cosas dolorosas, obviamente las revivimos, nos ponemos tristes, nos ponemos a pensar en todas estas situaciones que hemos pasado. Pero tengan muy en cuenta que el 10 de copas y 10 de pentáculos está aquí. Quiere decir que no importa las situaciones que hayamos pasado en el pasado, lo que importa es lo que están ustedes a punto de vivir en el futuro, que es justamente esta energía, el hecho de traer esta energía a la realidad, el hecho de sentirnos felices, el hecho de sentirnos completos, y sobre todo también despreocupados de una situación económica. Siento que aquí va a haber un signo de agua, cáncer escorpiopisis, que quiere cuidar de ustedes, Aries, que quiere hacerlo sentir bien, y se va a acercar a ustedes y va a tratar de hacerlo. Muy aparte de eso, si es que algunos de ustedes conocen algún signo de tierra que le esté yendo bien económicamente, siento que esta persona quiere compartir sus ganancias o, mejor dicho, su buena suerte tal vez con ustedes. Muy aparte de eso, Aries, lo que ustedes están logrando al dejar atrás este dolor es justamente enfocarse en lo que realmente importa, que es no solamente su salud emocional, no sus emociones, sino que van a terminar construyendo esta estabilidad económica de verdad que el universo les está dando, porque la carta del 6 de oros es el ya no recibir migajas, sino el pastel completo. Ustedes están listos para celebrar, ustedes están listos para dar un paso, digamos, lejos de toda esta situación dolorosa con la que hayan podido estar cargando también. El número 10, sumamente importante, puede que tal vez para muchos les resuene o simbolice algo particularmente, incluso puede que en el mes de octubre algo importante, drástico y mágico ocurra en la vida de ustedes, Aries. Vamos a aclarar la otra carta que nos hablaba del espíritu de la abeja. ¡Qué dulces resultados! Dulces resultados esperan la carta de los enamorados. En la base de momento se queda la carta del mundo, el arcano mayor número 21. Ahí ya van dos arcanos mayores. Una carta más, por favor. Muy bien. Y la carta del caballero de copas. En la base se está quedando el 3 de pentáculos, signos de tierra nuevamente. Aries. Muy mal que por bien no venga. Aquí hay alguien acercándose a ustedes nuevamente. Me da mucha energía de signos de agua. Puede que tal vez esta persona no necesariamente sea signo agua, pero tenga agua en su carta natal, particularmente en su signo Venus, porque el signo Venus rige nuestras conexiones románticas también, ¿sí? Así que la energía de Géminis también bastante presente. La energía de los enamorados. Aries. El hecho de que esta carta diga dulces resultados esperan, quiere decir que aquí llega algo que los va a hacer realmente felices. Una noticia por parte de alguien que ustedes tal vez habían estado esperando, porque justamente la carta dice dulces resultados esperan o llegan. Así que hemos estado esperando a que esta oportunidad se dé hace bastante tiempo y no sentíamos que de verdad se movía hacia nosotros o no sentíamos que esta oportunidad se iba a acercar o se iba a manifestar. Pero ahora el universo quiere decirles, Aries, esto va a ocurrir, ¿sí? Para muchos, tengan muy en cuenta, puede ocurrir durante esta temporada de Leo también, que va desde el 23 de julio hasta el 22 de agosto. Así que estén muy atentos a toda esa energía. ¿Por qué lo digo? Porque la temporada de Leo todo avanza a mucha velocidad, ¿sí? Todo avanza relativamente rápido. Y hay muchas cosas que pueden ocurrir sin que nosotros lo planeemos, lo pensemos o simplemente sin que lo hayamos tenido en cuenta también. El hecho de empezar a escoger cosas. Puede que ustedes en estos momentos tengan un plan establecido, digamos, ya de lo que quieren, de lo que desean. Pero, Aries, esos planes van a cambiar de vez en cuando. ¿Por qué? Porque durante la temporada de Leo van a aparecer cosas inesperadas. Leo es un signo de fuego que se mueve con muchísima rapidez. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Esta carta del 3 de Pentáculos, cuando dice dulces resultados, esperan dos cosas importantes. No solamente se soluciona un conflicto en una situación laboral, donde finalmente vamos a poder crear una armonía en ese entorno, o con alguien con quien tal vez no nos hayamos llevado bien laboralmente, sino que vamos a poder construir algo juntos, ¿sí? Muy aparte de eso, el construir algo juntos no solamente se ve afectado o no se ve, digamos, reflejado en la parte laboral, sino también en nuestra vida romántica, en nuestra vida emocional. Porque el 3 de Pentáculos es alguien que está pensando en su futuro, está pensando en construir algo estable, pero con ustedes en mente. Aquí hay alguien, puede ser un signo de tierra también, Tauro, Virgo, Capricornio, pero aquí hay alguien que está pensando constantemente en ustedes, Aries, que quiere construir algo con ustedes. Y aquí nuevamente, sí, me da mucha energía de una situación laboral que finalmente se soluciona también. Se va a crear armonía. Y luego la carta número 15, El Espíritu de la Vaca, que nos dice que los milagros son infinitos. La carta del As de Espadas. Y el As de Espadas, recuerden Aries, que nos está hablando justamente de comunicación. Signos de aire presentes nuevamente. Géminis, Libra, Acuario. Tengan muy en cuenta, As de Espadas es un comienzo, es un inicio, es un As. Estamos prácticamente empezando un nuevo mes, con una nueva temporada. Así que el As de Espadas nos habla de buena comunicación, o simplemente de comunicación, que va a ser sumamente importante para muchos de ustedes. Ok, Aries, en la base se está quedando la carta del 8 de Bastos. Para los que ya me siguen por algún tiempo, ya saben que el 8 de Bastos nos habla de comunicación también. Así que, comunicación, comunicación. Los milagros son infinitos. Aries, de verdad. Ustedes están siendo bendecidos, están siendo elegidos para poder manifestar algo grande en sus vidas. Por alguna u otra razón, el universo quiere que ustedes noten que esto de verdad se va a dar. Confíen, porque esto de verdad se va a manifestar. La comunicación. Estén atentos a sus teléfonos. Puede que, de verdad, como les dije, el cambio vaya a ser de la noche a la mañana, porque en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida puede cambiar. Y sobre todo, teniendo muy en cuenta que estamos en una temporada de signo de fuego, igual que ustedes, ¿no? Leo su signo de fuego, las cosas se van a mover con muchísima más rapidez. Así que, aquí están las dos cartas para ustedes. Y en la base, Aries, se queda la carta que dice Descanso. Has estado trabajando duramente, toma una siesta y obtén un poco de descanso. Sobre todo con este 3 de espadas, ¿sí? Pero como les dije, obviamente, las situaciones durante esta temporada se van a mover de forma muy rápida. Así que, si es que su cuerpo les pide un descanso a Aries, es momento de hacerlo también, ¿sí? Esta carta dice Libérate. Intenta diferentes aventuras y experiencias como una manera de crecer y aprender. Los delfines pueden ser un símbolo para muchos de libertad, de independencia también. Y esta carta dice Tiempo de seguir adelante. Es tiempo de dejar lo viejo y lo usado para que lo nuevo pueda venir. ¿Sí? Así que el comienzo justamente con ese A hasta el final de toda la lectura. Muy bien. Aquí está una carta. Una carta más, por favor. Muy bien. Aquí está el mes de diciembre. Puede ser un mes importante, tal vez, para muchos de ustedes. Mes de enero también. Y el mes de abril. ¿Sí? Mes de cumpleaños de muchos de ustedes, Aries. Muy bien. Aquí han salido solamente dos signos. Signo de Tauro y signo de Escorpio. Sí, puede que sean importantes para algunos de ustedes. Luego están estos de acá, las letras. Tómenlo, por favor, solo si es que resuenan con ustedes. La letra R. La letra G. La letra L. Letra J. La letra Z. W. Sí, creo que voy a hacerlo en dos grupos para que no se caigan cuando quiera mostrárselas. Este es el primer grupo. R, G, L, J, Z. Y ahora estás aquí. Letra W. La letra Y. Letra U. Letra A. E. Y la letra I. Así que, Aries, tómenlo si es que resuena con ustedes. Aquí han salido varios dijes. Esta pequeña uva o racimo de uvas, puede que a alguien tal vez le guste muchísimo el vino también, pero recuerden, Aries, que las uvas nos hablan justamente de cosecha, de abundancia, de riqueza, de una época fructífera en nuestra vida. Y miren, aquí ha salido también un trébol de cuatro hojas. La suerte va a estar del lado de ustedes. Aries, la energía del universo está trabajando a su favor para que puedan manifestar lo que tanto desean. Esta pelota de béisbol, tal vez ese deporte sea importante, tal vez para algunos de ustedes o simplemente les gusten muchísimo los deportes también. Luego está este símbolo que representa la música. Estén atentos, estén atentos a la música que escuchan, tal vez haya mensajes en las letras de las canciones, incluso si es que son canciones, Aries, que ustedes no habían escuchado antes. Aquí está este pequeño gatito que tiene en la colita enroscada una letra S, puede que esa letra también sea importante. Muchos están presintiendo de verdad algo llegar. Los gatos son seres muy sensibles, muy intuitivos, así que Aries, creo que la intuición de ustedes va a estar como que en punto como para que puedan empezar a presentir esto que está por llegar. Recuerden la carta número 7 que justamente nos decía, los resultados dulces esperan. Y finalmente está este pequeño cangrejito, nos habla de cáncer particularmente, puede que ese signo sea importante para algunos de ustedes o incluso vivan cerca al mar. Así que Aries, de todo corazón, que esta lectura se manifieste. Si es que les resonó, no se olviden por favor de dejarle un me gusta a este video, de comentar si es que desean también. Suscríbanse al canal, ya dentro de unos días voy a estar avisándoles cuándo va a ser este chat en vivo donde vamos a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Y Aries, para aquellos interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su cariño, su apoyo, su paciencia, su confianza constantemente. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes donde quiera que estén y nos vemos Aries muy pronto.